Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, bienvenidos a un videito mas Ahora si amigos, bien llegados a un nuevo liberando Hot Wheels Ahora si vamos a liberar toda la coleccion Japan Historics 2 Que bueno, porque ya tenia muchas ganas de liberar esta coleccion Y porque no, estrenando todavía nuestro nuevo exhibidor Sergio David Tu te rifaste como los grandes Pero también le mando un agradecimiento especial a mi cuate, el buen Beto Jorge Alberto Alias Beto Super Wheels por regalarme toda esta coleccion Así que vamos a darle crán al alacrán, vamos a liberar todo esto Y ahora si tenia rato que no teniamos un colado Vean, vamos a liberar este bonito llaverito Que esta coleccion es de controles de consolas viejitas Bueno, no viejitas, las consolas de Nintendo Esta el Nintendo 64, esta por aqui el Wii, el Wii U Estan todos, creo que del Switch es el unico que nos sacaron Pero bueno, aqui viene y ahorita vamos a ver cual es el que incluye Primero lo que vinimos, vamos a liberar estos preciosos de aqui Coches japoneses, vamonos primero con este Este ya le traigo ganas Nissan Laurel 2000 SGX Ahora si a mi amigo, quiere salir? Pues saquese de aqui, eso Ahora si voy rapido eh, sin ton ni son vamos a liberar estos coches Vean que belleza de detalle Ya se los habia dicho, el detalle es tremendamente muy bonito Esta linea plateada del estribo, el tampo de por aqui, la chapa, la manija El contorno de las ventanas, el tapon de gasolina Los tampos de aqui atras, dice Laurel G Ready Y dice JNC Y creo que nada mas Que bonito detalle de llantas, estan bien chiquitas pero bien bonitas Chiquitas pero picosas El detalle frontal, oh si como no Vean esos faros, vean esa parrilla El emblema, que bonito frente Se ve bien rudo El lip obviamente les decía que es de metal Es parte de la base No se ni porque se los repito Pero bueno, por si son nuevos en el canal Estos coches son metal, metal Base de metal, body de metal Y las llantas son de goma Despues de haber dicho eso Vamonos con el otro lado Vean que bonito detalle Eso no es el tapon de gasolina Eso solamente es como un emblema Un pequeño ornamento que tiene de ese lado El tapon de gasolina esta aqui Mmm, con que si Las llantas, bueno pues veanlas ustedes Bellisimas En la parte de atras, oh si como no Viene el emblema justo arriba de la chapa Que en este lado no viene detallada Pero eso, eso sale sobrando El tampo que dice Laurel Muy bonito También esas calaveras Impresionantemente Bien, bien hechecitas Esa luz de reversa También, que bonito esta esto Oh si, el primero que liberamos Y yo ya estoy enamorado Esta colección de verdad que esta hermosa Oh si como no Vamos a dejarlo de este lado Ahorita los exhibimos Ya lo saben Vamonos con el que sigue Y agarremos este moradito Nissan Skyline C210 Para todos los amantes De los Skyline Pues amigos Si son cardíacos Agárrense Porque este se va para afuera Eso Metemos el dedito por aca Y lo sacamos Como no Vean que hermoso Y sexy color Púrpura Es como un violeta Un morado Muy, muy rico Muy bonito Vean que bien se ve Que bonito brilla eh Como ya me lo dejaron En un comentario Nuestros compañeros Y amigos coleccionistas De Hot Wheels Express En España Les gusta cuando digo Que no puedo ver bien los tampos Porque la pintura brilla demasiado Pues este es el caso La pintura brilla bastante Pero si alcanzo a distinguir bien los tampos Vale Vean que bonito Dice G-Ready De este lado el JNC Y por aca dice Skyline Bien con el detalle lateral También el tampo de por aca En la parte trasera Vean ese detalle Las calaveras La placa Creo que venia un poquito detallada Pero pues ya se perdió un poquito Creo que no eh Creo que es mi idea nada mas Vean la pequeña linea Que viene en la defensa trasera Ya la vieron en negro Y también las direccionales El pequeño tampo de Nissan Que esta de este lado Vean que bonito esta Del otro lado pues el detalle Es el mismo Simplemente muy, muy bonito En la parte frontal Es donde si esta Mas, mas rudo La parrilla super detallada Que bonito color También los faros El mismo detalle En la defensa frontal Viene ahí en negro También las direccionales Que rudo esta este coche Oh si como no Estos japoneses Si que rifan Vamos a ponerlo De este lado Y ahora si Ustedes diran Mazda O cualquiera de estos Datsun Vamonos con el Mazda Les late Mazda RX3 Ahora si mi amigo Vas pa afuera Rápido este asunto Metemos de dulce Y sacamos el cochecito Chaparro Cortito Pero bien, bien bonito Yeah Hasta rimas hago eh Yeah Esa es la actitud Vean que bonito esta Ese color naranja Que le pusieron Tremendo eh De verdad Y hace muy buen contraste Y combinación con las llantas Vean que bonito Negro y naranja Colores preferidos Como no El detalle de la chapa También la manija El contorno de la ventana lateral Muy bonito Ven estos tampos de por acá El G-Ready Y el JNC Esta de este lado Vean también aquí viene Una pequeña direccional En la parte frontal Oh si Como no El detalle de parrilla Muy bonito El emblema también Y los faros Vean que bonito esta El lip bastante grande Pero muy bonito Es parte de la base Que es de metal Y el body es de metal Todos son así Del otro lado El detalle es igual de hermoso Vean que bonito El color naranja Que le pusieron Oh Como no En la parte trasera Vean ustedes mismos Esas calaveras El detalle en negro Del contorno Viene la chapa También detallada Ok Muy bonito Este Mazda Que sin dudas Es una pieza bellisima Que bueno Complementa a las 5 piezas De esta colección Que todas están De locos Ahora si Un volado Izquierda a derecha Izquierda a derecha Vámonos con el de la izquierda Nissan Ford Lady Z Bien rudo Este Ford Lady Ustedes que dicen Ahora con la mano izquierda No tengo mucha práctica Soy bastante bueno Ya vi que Me estoy haciendo experto En liberación De coches a escala A ver Este viene con este plastiquito Bien Para que no se talle El cochecito Listo amigos Dejamos esto por acá Y vámonos con el Ford Lady Vean que preciosidad De nave No inventen Está tremendo Los tampos Los tiene justo aquí El color amarillo Que le pusieron Muy muy bonito Es un amarillo Como crema Muy muy chulo El detalle En el contorno De las ventanas laterales Que lo incluyen Todas las piezas Todos lo traen En la parte trasera Ahora si Vámonos primero con esto Viene el tampo Que dice Ford Lady Muy muy bonito Y hace complemento Con esas calaveras Vean que bonito detalle De luces traseras Muy muy precioso En la parte frontal Los faros Vienen en color blanco No son tampos Solamente vienen en color blanco Pero el bonito detalle Es la Z de aquí De Ford Lady Z obviamente También el detalle De la fascia Que es plástico Eso de ahí es plástico Muy bonito Chulada de Ford Lady Y esas llantas No me dejarán mentir Están muy muy bonitas Todos estos coches Traen llantas de carreras No lo olviden Ya listos Para el drift Con esas llantitas Y ahora si sin más Vamos a dejarlo de este lado Y vámonos con el último De esta colección Pero pero Les late si primero Abrimos esto Porque yo ya se que viene adentro Se supone que son Pues huevitos sorpresa Estos son japoneses Que también los conseguí Allá en el centro Alguna vez ya les dije Por donde Ahí en el Carmen Los conseguí aquí En la Ciudad de México Va por si les tengo que repetir eso Recuerden que yo soy De la Ciudad de México Soy mexicano Pero ahora si Vamos a abrirlo Y después nos vamos Con ese último de ahí También llevo días Esperando Abrir este huevito Que son como de máquina japonesa Son gachapones Allá en Japón Los encuentras En todas las maquinitas esas Vean Ahora si Vamos a abrirlo Listo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Oh si es el que yo quería Vean que bonito Control de Nintendo 64 Yeah Si ustedes no lo sabían Fue la primer consola Que yo tuve Me la regalaron Los Reyes Magos Como no El Nintendo 64 Vean vamos a ver Todos los que son Viene el del Wii Pero en color negro Y blanco Este de aquí Si no me equivoco Es del Family Este es del Super Y este es del Nintendo 64 Vean yo creí que eran más No solamente son 5 modelos Muy bien perfecto Vamos a dejar eso por acá Abramos este bonito llavero Que yo ya tengo uno Que es oficial de Nintendo Vean que bonito está No inventen Como olvidar esa época Que jugaba Mario Kart Con mi hermano Bien Que bonito Los botones Todo el asunto Creo que hacían algo Pero por producción Creo que se lo quitaron Creo que eran como lamparitas Una cosa así Vean hasta aquí viene La lengüetita Donde la quitas Para activar las pilas Pero le quitaron todo eso No sé por qué Muy bonito Este me costó 70 pesos Creo 70 Si como 70 pesos Me costó Muy bonito Claro que si Un bonito llaverito Lo dejamos por acá Vamos a quitar este pequeño huevito Y vámonos con el último De este video Datsun Bluebird 510 Para todos los amantes Del Datsun Bluebird Aguas porque Lo voy a abrir No es amenaza Ahí va eh Ahí les voy Se está poniendo roñoso Este coche Pero ya salió Ahora si Dejamos esto de este lado Ya tengo un basurero Ahí vean Ya se está asomando la basura Que bonito Datsun Ya lo habíamos visto Pero pues es mejor Verlo liberado La base es de metal Body de metal Las llantas Todos traen las mismas llantas El único que trae llantas distintas Es el Mazda Ya vieron Trae llantitas de rayos Trae 2, 4, 6, 8 rayos Estos son de 4 rayos Vean que bonito El detalle lateral Vean esos tampos Pueden pasar hasta por tampos Fantasma Pero no eh Son en un color gris Si es gris Girary JNC Vean las líneas de aquí De Datsun Tipo bre Muy bonito Es la jaula antivuelco Que incluye también muy chula Llantitas de goma Obviamente llantas lisas Oye tienen muy buena Movilidad eh Se ve que no es lento Este coche El tampo de la direccional Lateral Los tampos delanteros Vean que belleza La parrilla Muy bonita Este detalle de aquí El rectangulito Donde viene el nombre También muy bien detallado Los faros Tremendos De verdad Tremendos Vean esas dos franjas Que recorren lo largo De la parte superior De este bonito Datsun 510 Del otro lado Los mismos tampos Viene en la direccional Las dos franjas Que dicen Datsun Y en la parte de atrás Como no Vienen detalladas Esas calaveras Vean que bonito detalle La reversa La luz de stop Todo Que bonito Es este Datsun Vamos a acomodarlos Echenme la mano De volada Y vamos a echarles Un pequeño vistazo En nuestro nuevo Exhibidor Porque estamos De presumidotes Vean que bonita Exhibición Como no El Far Lady El Datsun 510 El Mazda Y porque no El Skyline Vean que bonito Se ven Wow Tremendamente Bien hechos Y ese exhibidor Como no Es de lo mejor Yo lo amo Soy su fan Pongamos esto En su lugar Y vamonos Ahora si amigos Todo en su lugar Y no me queda mas Que despedirme Pero no sin antes Recordarles Un agradecimiento especial A mi cuate Beto Muchas gracias Por estas piezas También a Sergio David Gracias por el exhibidor Lo estoy disfrutando Pero en grande Y por ultimo Pero no menos importante Amigos Si no se han suscrito A este canal Pues que están esperando Yo les hago La cordial invitación De este lado Les dejo este botoncito Primalo y se suscriben Asi de volada De este lado Les dejo dos videos Que tal vez no han visto Y les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito mas el tiempo Muchas gracias Por todo su apoyo Por todos sus likes Bye amigos Y vean que bonito control Y que colección Como no